Carnal es la ciudad de Monterrey, carnal alguien que venga de otro estado de la república que no esté platicando para interrumpir el show Bueno, mira la mayoría de los foráneos carnal, no me van a dejar mentir la raza que se ha quedado en Monterrey a trabajar y la raza que ha hecho su vida en Monterrey La mayoría de los foráneos nos hemos quedado en Monterrey, Nuevo León y no es nada por otra razón más que por las mujeres, compadre ¡Arriba las viejas de Monterrey, hombre! Eh, compadre, porque si están bien sabrosas, compadre, si están bien sabrosas, haz de cuenta que son como las tostadas de la Azteca Están bien ricas, compadre Pero eso sí, son el demonio vivo, carnal, son bien tóxicas, güey ¿Cierto o no? Mira, los que son de aquí ya están acostumbrados, güey Pero los que no somos de aquí, güey, de repente te suena el teléfono ¡Anda chingadas, andas, ande! ¡Anda chingadas, ande! ¡Por eso, mándame la pinche ubicación, ande! Porque así te dicen, güey, así te quieren traer en el GPS, güey Cuando recién salí con mi primera relación regiomontana Llegué como todos los foráneos a la casa, queriéndole enamorar ¿Estás de acuerdo que cuando andas quedando bien con la morra? Quieres hacer todo para caerle bien a los suegros Pero todo, compadre Desde que llegas, compadre, hasta fajadillo vienes, compadre Se te marca la panzanocha, compadre Quítate la pinche fajada No, compadre, ahí estás adentro Mucho gusto, ¿cómo estás? Uriel y la chinga Ahí empiezas a saludar gente Y quieres quedar bien con todos, compadre Desde el cuñadillo cagón Desde el puñetín Desde el puñetín Hola, hola mi amor ¿Cómo estás? Sobándole la cabecilla Y el morrío te dice, para pronto Mi hermana tiene otro amigo que trae una camioneta más chida Así, así, güey Chinga No, ahí andas quedando bien Ahí andas quedando bien con el suegro, diciéndole Jefe, le estaciono la camioneta Se la lavo Se la lavo, güey Ahí andas queriendo lavar trocas Queriendo acomodar tuberías Que si la taza, que si la taza está goteando La quieres arreglar No arreglas, no arreglas ni un caldo, hijo de la chinga Pero ahí andas queriendo quedar bien No, las mujeres ni se rían, eh Las mujeres ni se rían Porque ustedes son peores Sí, cuando andan quedando bien Ahí las quiero ver En la casa de la suegra Oiga, ¿no quiere que la ayude con los trastes? ¡Con los trastes! ¡Cállate ridícula! Hace un chingo de tiempo que no lavas ni un traste Agarrando el champú Chingue, champú Un solo traste Un solo vaso Un espumero Parece Parece fiesta de De esas de los noventas Cuando cae la espuma con madre ahí Traes un espumadero por todos lados De lejos tu vato así de Y tu vieja así de Lavando el comal Pa' las tortillas Pa' que lavas eso, hombre Pa' que lavas eso No, pues es que así pasa Así pasa Cuando llegas por primera vez a una casa Y pues tu intención es cogerte la vieja Porque así es Sí, porque eso fue No sé si te dijo que te quiere coger, eh No sé si Pero no No sé No sé si te dijo Pero si está pagando cheves Porque va a coger, güey Sí, a huevo, a huevo Ya las demás son gratis, compadre Le inviertes a la primera Las demás son gratis Oye Estás queriendo quedar bien Y todo el rollo, compadre Cuando al inicio, güey Y te envuelves en la relación, güey Te envuelves en la relación A tal punto En el cual tú ves Una vida con ella, güey Tú te visualizas, güey Dices tú, güey Con esta quiero mis hijos, güey Que salgan así Con talón cayudo, güey Así, güey Tú te visualizas Con esa familia, güey Esa familia que guarda Los platos de la Leti, güey Tú quieres vivir ahí, güey Esa raza que sabe hacer Rendir la flecha, carnal Yo quiero vivir ahí, güey Para mí es un pedo, carnal Estar haciendo comedia Porque la raza se ríe Pero uno sufre como artista ¿Cierto o no, cacho? Yo ya estaba a punto De no venir, carnal Al chile, güey Porque yo tengo Una pena por dentro Pena Con A Pena Estaba a punto De no venir, carnal ¿Por qué? Porque al chile Todo me la recuerda, güey Todo me la recuerda, güey Apenas llegué Ahorita me dijeron ¿Quieres un café? Le dije yo Así eran sus ojos, güey Al chile, güey Dijo ¿Quieres una chela? Le dije yo Se llamaba Graciela, güey No mames Todo me la recuerda, carnal Tuve que ir a terapia, güey Tuve que ir a terapia, carnal Estoy yendo a terapia Hasta este momento, güey Estoy yendo a terapia, güey Y el terapeuta me dijo Mira, carnal Para que te vaya bien Necesitas enfocarte En cosas que no tengan Nada que ver con ella, güey Piensa en todo lo que no tenga Nada que ver con ella Le digo, carnal Es que todo me la recuerda, güey Al chile todo me la recuerda, güey Yo le agarraba el pezón Al terapeuta, le agarraba Sí, porque estaba gordo Entonces le miraba así como a mi vieja, güey Todo me la recuerda, carnal Yo no me puedo enfocar en otra cosa Soy comediante, güey Las penas con tiempo Se vuelven Se vuelven algo Un recurso para nosotros, güey Yo viví un chingo de cosas Bien tristes con ella, güey Me dijo Mira, enfócate en todo lo que no tenga Nada que ver con tu vieja Y saca tu vida adelante Por eso Es que esta noche ¿Qué creen? Voy a hablar de pingüinos A Chile, güey Voy a hablar de pingüinos, güey Eso es lo único que no me la recuerda, carnal Eh, a Chile no te estés riendo, güey Mira, güey Los interrumpo, güey Estoy en la parte bien importante, güey Mira, güey Porque al Chile, güey Los pingüinos están bien chidos, güey Hasta tienen una caricatura, güey Son tres cabrones Y les pasan cosas bien chidas Pero los pingüinos, güey Los pingüinos, güey Los pingüinos Son unas aves marítimas No voladoras Que se distribuyen mayormente En el hemisferio sur Son las únicas especies En todo el reino animal Que se caracterizan Por la monogamia Para los que fueron al Conalep O sea, que no engañan a sus mujeres O sea, que son fieles, güey Los pingüinos son fieles, güey Son fieles, güey Los pingüinos, carnal No como tú, nalga pronta Al Chile, güey Mira, güey Es que los pingüinos, güey Los pingüinos tienen un ritual De apareamiento tan bonito, güey O sea, tan bonito, güey Que cortejan a las pingüinas Durante meses Para solos Concebir una cría Una cría, carnal Ah, güey Pero la naturaleza es cruel, carnal Es cruel, güey Porque la pinche pingüina, güey Deja lidiar solo, güey Al pingüino, güey Con su huevo Imagínate, güey Imagínate eso Así como mi vieja Que me dejó solo con un huevo, güey No, güey O sea, metafóricamente hablando, güey O sea, yo le invertí a la morra, güey Y la morra se pasó de lanza Pero bueno Mira, güey Las pingüinas cuando tienen un huevío, güey Se lo avientan al vato, güey Lo dejan solo lidiar, güey Ahí anda el vato con papá luchón, güey Así, güey Con un suetercillo, güey Como Mario Bésares Así, güey Solo, güey Solo Lidiando con un huevo, güey Y en estos lugares, güey La temperatura alcanza, güey Hasta los 16 grados bajo cero, carnal Imagínate un huevío, güey Sobándose un huevo, güey O sea, por el frío, carnal Pero bueno, güey O sea, ya Que ustedes están hablando De mi ex, güey O sea Es que, güey La morra, güey No la aplico chida, güey O sea, me terminó por Facebook, carnal O sea, la morra me mandó un mensaje Y me puso Necesitamos hablar Al chile, güey Yo ya sabía, güey Que no necesitábamos, güey Y le dije Le dije Nah Le dije Le dije Nah Le dije Le dije Le dije Vas a ir Y me dijo Nah Me dijo Me dijo Me dijo Al chile No me dijo nada Al chile, güey No me dijo nada La gente, güey Pero al chile, güey O sea, porque esa agüita, güey O sea, me eché un pedo, güey A todo mundo se le escapa uno, carnal Habíamos comido tostadas De la Siberia ese día, güey Pero bueno, güey Los pingüinos, güey Tan tan acostumbrados a este pedo, güey Que se la rifan solo, güey Y al chile, güey Quiero aprovechar las cámaras del unicornio azul Para decirle A mi terapeuta Que lo voy a demandar, carnal Sí, güey Al chile lo voy a demandar, güey Porque ahora no solo odio a mi exnovia Sino también a las pingüinas, güey Muchísimas gracias Máhuo Montaño De Cabra Sultana ¡Ánimo! ¡Gracias!